¿Qué dicen? el contigo no pega el contigo no pega el malo te luce el contigo no pega mi pega Eres mi linda poderte y por fuera y no te mereces tanta tristeza y llego la hora de hacerte feliz desde toda mi dedito dulce y buena y cualquier cosa que pase te voy a sacar del segundo par lo que hace ruido para la que me tome me va y me lleve y me trague me pase de nada me he demorado descontrolado y a mi se te mata que cuando me miras que a ti tambien te pase igual cada vez que tu me vengas tu me pones a lo que ha tu tienes lo mio, yo tengo lo tuyo, esa boquita no se puede para que tu mano te luce es tuyo señor, es tuyo señor, es tuyo señor, es tuyo señor, es tuyo señor que contigo no pega, es el que pega contigo soy yo, 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 yo si señor, una mas, una mas, una mas, una mas, una mas el gran José Díaz, y el santo el gran Che Díaz, a la loma a un país guancho guancho nuestro querido alcalde, Efraín Quintero que el día que entrega mi novia a ser un hombre deseado un hombre condizado el hombre del año alguien debe quitar el dolor de tu rostro y ese soy yo alguien debe quitar el dolor de tu rostro y ese soy yo si le van el sueldo, se ponen guapos, no quieren trabajar, yo los quiero mucho eres muy linda, ponerte por fuera y no te mereces tanta tristeza y llevo la hora de hacerte feliz te dan toda la vida a ti no se puede y pasa lo que pase te voy a sacar ese candoro malo que te hace llorar tú 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 te tú tu tú 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 Ya fui tú, ya fui tú Ahí toda la gana me sube Me paga y me lleve y me traí Me pone celado, demasiado, descontrolado Me pongo el color de tu ropa y ese soy yo Ese mano te luce, el tuyo soy yo Cuando digo lo pegue, el tuyo soy yo Ese mano te luce, 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 el tuyo soy yo Que contigo no te luce ¡Uh!